Hola amigos, Dios les bendiga, saludos y bendiciones para todos, acá va Salvador conmigo y llevándoles un video más, esperando que les gusten nuestros videos y que nos apoyen dejando su like, su comentario y venimos a entregar una ayuda de parte de nuestros hermanos de Puebla. Yo les bendiga amigos y hermanos, ahí les estábamos enseñando que veníamos y les estábamos diciendo que veníamos a entregar una ayuda de parte de nuestros hermanos de Puerto Rico, yo creo que ustedes ya vieron los otros dos videos de las otras dos ayudas que ya entregamos y esta es la última ayuda ya que nos mandaron tres ayudas, ¿verdad? Viendo la necesidad de esta pareja que ya son de la tercera edad, ¿verdad? Y pues se encuentran enfermos, viendo la necesidad de ellos, pues a ellos les vamos a hacer entrega de esta ayuda que enviaron nuestros hermanos de Puerto Rico que son de 300 quetzales. Entonces, acá nos encontramos con doña Egma y con don Miguel Ángel, la verdad que pues son personas que hemos visto que pues que ellos luchan, trabajan, don Miguel Ángel es una persona ya con 86 años, ¿verdad? Y doña Egma también tiene 77 años, 77 años y ellos pues así como doña Egma hacía sus ventas de tostadas, tostaditas y panitos, pero ahorita que estoy mala yo no lo puedo hacer. Ya no sale, ya no sale a hacer sus ventas porque pues se encuentra mal acá, les vamos a enfocar. ¿Cómo se encuentran los pies? ¿Cómo se encuentran los pies de ella? Miren cómo tiene todo por acá. Entonces ya a ella pues ya le es difícil, le cuesta caminar, a ella le cuesta mucho caminar, entonces ya no puede ella salir a hacer sus ventasitas. Ahora don Miguel Ángel pues él se dedica... ¿Partiendo leña? Sí, rajando leña y por una tarea de leña a veces le pagan 50 quetzales. O hay quienes que le dan menos, ¿verdad? Pero a eso se dedica él ya con sus 86 años y a veces sale a vender así bolsitas de manía, ¿verdad? Pues nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Entonces viendo todas las necesidades quizás se mira una casita que está buena que ellos tienen, pero el alimento es de todos los días, ¿verdad amigos? Pues el alimento no tiene que ser falta y pues ¿dónde van a ir a traer ellos si pues no tienen? Pero Dios ha tocado corazones, Dios siempre provee porque Dios nunca lo deja a uno, Él conoce la necesidad y Dios es el que nos guió para este hogar, ¿verdad? No sea que seamos nosotros buenos o perfectos, ¿no? Sino que pues Dios así lo ha querido, ¿verdad? Y nosotros con todo el corazón nos encontramos acá con estas personas de la tercera edad. Y en este momento, gracias a Dios y a nuestros hermanos de Puerto Rico, yo voy a hacer entrega a doña Emma de 300 quetzales. Uno, dos y tres, de parte de nuestros hermanos de Puerto Rico, muchísimas gracias, hermano, muchísimas gracias, yo les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de Dios van a recibir su bendición ustedes, porque yo me siento mal, yo no me siento bien. Yo no puedo trabajar ya, apenas voy a hacer mi macita para echar mi tortilla, puras penas, no puedo, yo no puedo. Les agradezco, hermano, gracias, gracias, gracias. Estas son las palabras de doña Emma, ahí está don Miguel Ángel también, me imagino que él está contento también. ¿Alguna palabra? Sí, gracias, Dios. ¿Alguna palabra de don Miguel Ángel? Yo estoy contento con ustedes por la ayuda que nos trajeron, gracias a Dios. Lo mandan los hermanos de Puerto Rico. Ah, vaya, gracias a ellos también, porque si no es así, no llega esa ayuda. Así es. Así es, y así como don Miguel Ángel, él pues le ha caído derrame, ¿verdad? Sí. Y padece de mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Mucho dolor de cabeza. Y pues eso nos estaba comentando que pues ahí hace poco les regalaron unas pastillas para el dolor. Él está contento porque les regalaron, porque la verdad a veces no hay como comprar las pastillas para el dolor. Sí, sí, sí. Y estar así con un dolor, ahí sí que quiere ganas. Los que han pasado por un dolor, yo sé que pues saben cómo se siente uno. No está uno tranquilo, aunque sea tiene uno algo así para comer, pero con dolor no puede. No puede comer. Entonces, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por la oportunidad que él nos dio de poder llegar al hogar de don Miguel Ángel y de doña Enma para poder entregar esta ayuda. Ya que como les decía, ¿verdad, amigos? Ellos ya son personas muy avanzadas de la edad, ¿verdad? Y que sí necesitan apoyo, necesitan ayuda. No solo están ya grandes de la edad, sino que están enfermos. A don Miguel Ángel le cayó derrame, pero ni aún así. Y con ese dolor de cabeza que padece, aún así él sale a buscar su trabajito para poder tener, ¿verdad? Para sus comiditas o a veces desean un juguito, ¿verdad, doña Enma? Pues para comprar o para las pastillas. Así van pasando ellos y nosotros les llevamos este nuevo caso. Nosotros les damos a conocer este caso, ¿verdad, amigos? Para que ustedes puedan ver la realidad de cómo viven ellos en casa. Y si alguien quiere apoyarlos, quiere enviarles alguna ayuda. Nosotros con mucho gusto venimos y entregamos estas ayudas. Porque realmente, así como está doña... A mí me dicen que me vaya a operar las venas. No, a mí me da miedo. ¿Le da miedo la operación? Sí, me da miedo. O sea, Diosito lindo, sabe, que yo no puedo. Sí, porque también quiere decisión y valor, digo yo. Sí, para que no pueda... No, lo que pasa es que me dicen que ya tengo un amigo Mario y así está también. Y la operan, y la operan, y lo mismo está... ¿Para qué? ¿Para qué me van a estar pegando en mi canilla? Por ahí sí me muero. Sí, es cierto. La otra vez se le reventó eso, ¿verdad? Sí, mire, pues se me reventó uno. Y una vez me fui al río a lavar. La necesidad, pues, me fui al río a lavar. ¿Qué si me picó un... Él me mordió un pescado? Chorron de sangre para abajo. Dios mío, ¿qué voy a hacer yo ahora, Padre Santo? Dije yo. Pero como que si mi Dios me dijo, ponete el dedo así. Ni me acuerdo en dónde fue. Ponete el dedo así, ve. Me dijeron, oí yo la voz que me dijeron, ponete el dedo. Ya se te va a tapar. Pero Dios, me dijeron. Mi señor quizá me habló. Y se me tapó. Y todo, vengo, yo me puse un pañal que cargaba yo ahí. Me amarré bien mi canilla. Me puse a lavar. Y así, yo sufrí con canilla. Sí, porque acá bien se mira las cicatrices que tiene, ¿verdad? Sí, bien se mira todo eso, pero hay que tener paciencia y para la canadita. Pero yo sé que Dios siempre provee, ¿verdad? Siempre provee. Sí, eso ya no lo había visto. Mira que me agarra uno para ellos también, porque yo padezco el azúcar. Parece usted bien. Pero toma medicina. Sí, estoy tomando una de mis pastillas que mis hijas me mandaron, pero ya se me van a terminar. Y me dijo mi patoja, compran sus pastillas, mamá, si ya se les van a terminar. Vaya, vito. Y a ellos todos tienen familia ya, ¿verdad? Dios. Todos están casados ya. Yo crié una niñeta, tal vez se acuerdan ustedes. Una ni morenita que yo tenía chiquitilla. Yo me la dejó, la mamá me la dejó de tres meses. Entonces, yo la crié. Allá andaba. Él se iba a dejarme en mi mesa. Y con mi güira yo, chiñada, yo haciendo mi venta, así, y él se iba. Te voy a dejar la mesa, así. Es decir, sacrificio, un gran trabajo que tuvimos, pero bendito Dios. Dios siempre mira por uno. Así es. Pero desde que esa señora me puso esa trapa, yo ya no, ya no quedé bien. Y sí, estuve yendo siempre a hacer mis altavitos. Como la gente me pide. Sí, es que en los negocios siempre hay envidia. Pero cuando uno hace las cosas bien, Dios sabe cómo lo bendice a uno. No me dice a mí la gente, pues, ¿cuándo va a venir? Pues, doña Ema, me dice, pues, como yo, Ema es mi mero nombre. ¿Cuándo va a venir con tostaditas y sándwiches, pues, tan ricos que los hace usted? Ema, hasta repente, le digo yo. Pero usted ya no puede estar parada. Ya no puede, se me hinchan las camillas, con que se me hinchan al estar sentada, y ahora ya parada. Exacto. Y para hacer venta, pues, requiere de... Y que tengo que, me tengo que levantar a esa, a, a despachar. Y por eso es que yo no me animo. Él me dice, hace hombre. Y como solita está usted así. Sí, no me ayuda. Solo las muchachas que estaban aquí conmigo. Vino ayer y vino hoy. A echarle mi tortilla. Ah, pues, también, pero... Pero Dios sabe cómo lo bendició. Miren, esto no se imaginaban ustedes, ¿eh? Esta bendición. Yo, sí, por eso le doy gracias a mi Diosito. ¿Está contenta? Sí, estoy feliz. Estoy feliz y les agradezco a los hermanos que me los han mandado. Yo le agradezco mucho. Bueno. Porque ahorita yo los necesito. Sí, es cierto. Pues, también nosotros nos sentimos felices por venir a hacerle feliz a usted, ¿verdad? Sí, por ser esa fuente de bendición, pues. Sí, nos sentimos felices también porque, la verdad, uno no sabe a qué hora aparecen las bendiciones de Dios, ¿verdad? Sí, y usted, y siempre, Diosito lindo, no lo he desamparado. No, no lo he desamparado. Ajá, es cierto. No, ok. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Puerto Rico, porque, pues, ellos siempre han apoyado a las familias. Que el Señor les bendiga grandemente. Y a todos los que ven nuestros videos, bendiciones, amigos y hermanos. Y nosotros nos despedimos de este video. Ya nos vamos también, ya cae la lluvia. Sí. Bendiciones, nos vemos en un próximo video. Si el Señor nos permite la vida, amigos. Hasta pronto. Gracias, gracias, gracias. Gracias.